Ritmo Cartel era una banda de Medellín que hacía honor a su nombre y fusionaba sonidos como el jazz y el hip hop. En el año 2005 hizo parte de la banda sonora de un cortometraje colombiano llamado El Gol. Este corto era dirigido por Juan Uribe y contaba la historia de un par de pelados que terminaron involucrados en una guerra por el tráfico de heroína. Pero Ritmo Cartel no hizo solamente la canción para el cortometraje, también sacó un video musical a partir de la canción y de la película. Y no se crea que este video era simplemente una herramienta de promoción, más bien el ejercicio se convirtió en otro cortometraje musical ambientado en el mundo del narcotráfico. El video de Gol y Adores es muy especial porque termina convirtiéndose en un cortometraje a partir de otro y que se da el lujo y la posibilidad de mezclar la narrativa, el performance musical y las imágenes del corto. Y claro, los integrantes de Ritmo Cartel como protagonistas de la historia en persecuciones y tratando de convencer a un man que amarrado a una silla tiene unas latas de cine que simbolizan el gol. Con ustedes, goleadores de Ritmo Cartel. Píjense y ver a Yerín que son de Medellín los manes que son goleadores. Píjense y ver a Yerín que son de Medellín los manes que le hacen el gol. Amplificándome el sonido estéreo, les hablo del paciente que la calcula pa' que pase el chorro por el puente aéreo, el estupeco asciende entre la mula, luego la tula con los dos millones y la reparten los asociados, pero se especula que las traiciones son por parte de ambos lados. Tengo logrados en el gol en la ciudad del sol colombianos, paisanos de Antioquia, de la cárcel de Miami a su parcial, su mami a todo lugar, llama por celular, no te parlo que ha recogido. Mándalo, está caliente la vuelta en la USA, es muy jodido, guardalo, sin que lo aviente, no se dé cuenta, dale. Para ser reina que le añade el liso, artimaña al piso se utiliza, del unizado amigo se exporta el vicio, pa' sacarle al gringo, ver el vicio de la goliza. De ahí la paliza con que te llevi todo, que no le falte al que no pague, no sea un sapo, para triunfar como pillo el modus, que usted no palte o la caguese a un capo. Pide el favor angelín, que son de mentir, los males, que tu cobre adores. Pide el favor angelín, que son de mentir, los males, que le hacen el gol. Los niños ricos universitarios nos contaron con los campos de sicarios en la trampa, en el escenario de rodades sin pisaje. No somos de la pala un taxi, que la muerta material que paga la revuelta y tales. Le picamos a los cédules de inteligencia y pégales no tienen ciencia. Toma de cigareta cuando se golea, obviamente que se mostró mi rostro, es el de una nea que crea revuelo. Mi pato sano llegando en el vuelo, cierro mis manos y automático. Ojalá que no se pinche el eumático, la obra cual es la demora, no atacamos, vamos con el planta que esco fantástico. En el museo el pato va y la chaqueta me daña, se da el tiroteo, le meto la pata y la plata, parcero me extraña. De Medellín pa' los Miami's, o sea que va pa' la Unite, goleadores, productores, los mejores en la muerta de por ahí. Música 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 Y de este imperañerín, que es donde me decimos mares, que ya se llegó